Hola chicos, esta vez vamos a jugar Rap Adventure 2 y bueno está en colaboración conmigo un nuevo youtuber que se llama Albert Vidal Ah si yo Denle chance porque estaba medio retrasado, ah no es cierto La verdad es que a mi este tipo de juegos me desesperan pero pues él lo quiso probar porque dice que es bien chingón No, eso no es verdad, tú dijiste que no podía y voy a poder, te lo voy a demostrar Estamos apostando mil pesos a que no lo pasa Bueno pues sin más vamos a empezar Dale Albert Ay pinche tramposo le quieren dar lo normal Vamos a ver qué pasa no brinco ¡Suscríbete! No, yo creo que esto es para expertos. Yo soy un experto. Pero morirte no lo pasa. Me estoy dando chance al juego. No, pues ya no le des tanta chance. ¡Ay, pasaste! No lo puedo creer. ¿Qué significó eso? ¡Ah, te mato! ¡Pasaste! ¡Ah, si tienes que meter ahí agachado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Sí, quédate agachado! ¿Y luego, Kike? Creo que luego, ¿qué? No sé. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay, sí, Riggis! ¡Ay, a ver! ¡Avanza, avanza, avanza! ¿Qué? Pero por lo menos ya avanzaste. Esto es un robo, ¿eh? ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Muy bien! Pero estamos al principio donde no puedes pasarlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Que sí puedo! ¡Ups! ¡Pues ni siquiera lo estoy tocando! ¡Qué toca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Pero si no lo toco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya lo hubiera pasado, pero lo estás desconcentrando muy. A ver, no hay que ver que ya va, no sé si es cierto. ¡Cállate! ¿Viste? ¿Qué? Ay, sí, como que ahí falló el juego. Ah, me piñó. Bueno, sale el juego. ¿Qué fue eso? Pues no se quise. Júralo. ¿Esa paella de dónde salió? Ay, no sé. ¿Y dónde está el Mónica? De traer el juego. ¿Y ahora? Siempre se trae ahí, ¿no? ¿Quieres suponer? A ver, una pausa en lo que ve un poquito. Bueno, ya vimos la falla, al parecer el juego se pega un poquito en esta parte, pero bueno. No, no, me tiró mis vidas y ya. ¿Qué se trabó ni qué? Bueno, entonces se va a seguir jugando a ver si lo acaba. ¡Ah! ¡Ay, no otra vez se trabó! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Se pasa, se pasa, se! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿De aquí qué? No tengo ni idea. Ah, ya tienes que regresar para que no regreses. Vale, de nuevo. Ahora sí la tengo que pasar a la primera. Si ustedes son personas que no tienen nada que hacer, estos son los juegos perfectos que tienen toda la tolerancia del mundo. Sí, sobre todo tolerancia. Se los recomiendo, eh. De verdad que si juegan este juego, si estaban estresados, se los aseguro que van a estar más. Pues ya me eché todas las vidas ahí. Ya no me sigas. No me sigas. Yo brinco hasta allá. No, no, pasaste. No, pues ya. Uy, se volvió a trabar. Bueno, quien creó este juego lo hizo muy mal, eh, porque tiene muchas fallas. Pero bueno. Tiempo, a ver. Vamos a empezar de nuevo. Ok. Creo que ya, a ver. Creo que ya le agarramos. El rollo aquí. Ah, sí. Casi. Espérate. Oh my fuck. Eso es malo. No. Se mueve muy rápido. No me dejó hacer nada, man. Ah, me piñó. Qué poca. Última vida. El último chango. No sé. No sé. Me dio mal, tío. ¿Estás estresado? No. Estoy chingando, sí. Bueno, ese pinche pico lo voy a mandar a quitar. Como que pierdo 500 vidas ahí. En un solo pedacito. En este juego no se pueden hacer trucos así, algo así. No. A ponerlo en la mochila. Pues si no es GTA, ¿qué te pasa? Por eso quiero una mochila. Ay. Ay. Lo voy a hacer a mi modo porque estaba esperando ese pendejo elevador. Y se trabó de nuevo. Ay, 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 ay. 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 Bueno, pero ya le vas agarrando más o menos. Ya, ya, ya. Voy a ir entendiendo ya. Bueno, les quiero comentar que aquí el señor Albert es muy bueno jugando GTA y se sabe todos los trucos, ¿eh? Próximamente en su canal van a estar esos tutoriales, por así decirlo, de cómo jugar en GTA. Por juego tramposo. A ver, ¿cómo era? Tienes que quitar luego el ojo por la pared. ¿Qué? ¿Cómo quiste el ojo? Pues ya cayó el monito. Sí, pero ya cayó la pared también. Ay, se trabó de nuevo. No puede ser posible. No cae el monito. Sí, ya cayó, ya le aplasté la pared, pero no sé por qué no te he embarcado que ya fuiste. A ver, tiempo. A ver, ya estamos de regreso a este juego. Muy divertido, de hecho. Ni te emputan ni nada. Ah, pinche monito. Ah, ya cayó otra vez. Sí, pero no se ve. Es un defecto del juego. Se vuelve a trabar. A ver. A ver. Vamos de nuevo. Ok, ya. Ok. Eh, bueno. ¿Cómo hace? Uy. Es que ahí tiene error el juego, ¿ya viste? Ajá. Ajá. Bueno, voy a ir por un... Café, lo que se para. Jajajaja. Esperen, no tarden mucho. Jajajaja. A ver, ya dale. Sí. Ya, ese también, ese ya, ni modo. Lo empezamos otra vez. No, no, no. No, no. A ver, brinca. Igual ya con eso se detiene. Ok, pues ya voy a brincar. Ah, no más. A ver. La pared va fuerte. No me cae. Hay tantos deseos. Qué poca madre. Pinche pared cursienta. Ah, ahora sí está bien. Ah, ya vean cómo está el juego bien tramposo. Hace lo que quiere. Cuando quiere, como quiere. No se esperaba que mi monito iba a volar. Ajá. Sí voló. Sí, mano. Ah, qué poca, ¿no? Se tomó el pelo. Es que no, no. Algo hiciste que llegaste hasta el otro lado. Ahí está. Eso hice. Ya, cállate ya. Voy a estarte burlando de mí. No me burlo de ti, no me burlo de ti. Ahora sí, no perdí ni una vida. Ahora sí. Cucarachas. No. Hasta ya voy a brincar. Híjole, el monito va a caer. Ahí sí. ¿Cómo le hice? ¿Quién sabe? Pero ya llegué al otro lado. No. Bueno, pero ahí no es un problema porque ahí no se trabaja. Acuérdate que tienes que regresar. Olén. Me voy a ir a torrear ya. Ajá, ajá, ajá. ¡Ay! No, el problema. Ajá, ajá. ¿Y qué? Y levantó. Tienes que quedarte en ese cuadrito, ya viste dónde. Ah, sí. Ajá, ajá. A ver, te tienes que pegar bien al cuadrito. ¡Ah! ¡Pégate, pégate, pégate, pégate! Ah, pero debo de brincar antes de que... De que caiga para ganar encima. A ver, ya lo entendí. ¿Ves? Está maldísimo. Vamos a torre... ¡Ay! Sígueme, bola. Eso, 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 eso. ¡Ah, pero sí brinqué antes! Este juego está muy tramposo, eh. Ay, pinches... Espérate. ¡Ah! 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 ¡Ya me chingo! Son pendejadas. ¡Ah! ¡No, mano! ¡Mucho fuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 No, no, ya! ¡Qué fuego! ¡Qué poca madre! ¡Ah! 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 Espera. Ya estamos aquí con esta chingadera otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si la paciencia que tienes con el juego. Ya está lleno, putito. Y la pared ni siquiera me había caído y ya me había movido yo. ¡Ay, no! Estoy bien pender. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí no pudo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! Pero si brinqué antes! Oye, ¿qué te pasa? ¿Brenqué mucho antes? ¡Ay! Pues sí, ya vi que brinqué antes. Pinche mono brinca de noche ¿Por qué no brincas así cuando Me vienen persiguiendo Espérate Piquitos Ay, ay, ay Me viene persiguiendo la pelota Pero si no me toca Ay, ¿por qué te agachas? Si todavía no te tenías que haber agachado De verdad, este juego está muy tramposo Dame las maquinitas de pinball Uy, mano ¿Qué? Ah, poca madre Amé esa reacción Ok, ya, bueno Ya vimos que Sí se puede, pinche juego Ay, dije que ya no iba a perder ninguna vida No, es que tú terminas de cuid itself en el con dansel De agua Pero Lárgate, porque vas a dar agua Mira que me estás preguntando No, es que es el teléfono que no sirve Ay, ¿qué culpa tiene mi celular? Mi celular no tiene la púsqueda de que tenga retraso Ya, la primera la voy a pasar ya Todo Ahí va Vamos a caerle en la boca Ay, me caí Ya caí el monito, pero la pared Ay, ya me... Ya pasamos esa parte Pero, espera Bueno Ay, me caí el monito Es que sí te alcanzas a tocar Ahí está, mano Pasaste... ¿Eh? En un palpadeo lo pasé No, güey Y ahí como que tienes que hacer, ¿o qué? Pues brincar antes de que me piquen esas cachimederas Ah, pero, ¿por qué me chingo? No, se va a trabar Gané, ¿viste? Ah, es... ¿qué? Como que no es la versión completa, ¿no? Me debes mil pesos No, ¿qué me haces? Sabía Bueno, eso fue todo, ¿por qué? ¿Estás muy estresado o qué? No, no estoy muy estresado, pero... Bueno, es que de por sí que este juego casi me estresa Mucho menos por la musiquita, ¿eh? No, para nada Bueno, estuvo muy largo este video, pero espero hacerlo en 30 segundos para la próxima Oh, sí, es verdad Bueno, ya, me voy Bueno, hasta aquí el video, chicos Recuerden suscribirse, darle like Compartir el video Y en los comentarios dejen qué tal les fue a ustedes jugando este juego O si nos recomiendan algo Les recuerdo que más adelante El señor Albert Nos va a regalar un poquito de su... ¿Cómo decirlo? De sus maravillosos... ¿Cómo explicarlo? Es que él es muy bueno en el GTA V Entonces... Disculpen a mi compañera, pero es que tiene muy poco cerebro Se le traba la lengua al hablar Es que estaba... Estaba llegando a una notificación Ya Ok, ya Bye, bye, bye Bye ¿Aquí? So, ya O ya ¿Ow O O Y Gracias. 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 Gracias.